Las violetas son azules y las rosas rojas. Eleven anclas y prepárense para zarpar. Billy y el mar. Huesos, ¿puedo enterrarte en la arena? No, por supuesto que no. Solo te enterraré hasta las rodillas, te lo prometo. Bueno, pero nada más hasta las rodillas. Te lo juro, lo logré, dijo que sí. ¡Manos a la obra! ¡Ay! ¡Sácame de aquí, Billy! Billy, ¿qué hiciste? Enterré a huesos en la arena, pero solo hasta las rodillas. Billy, ¿por qué no mejor juegas en el agua? ¡Te arrepentirás! ¿Qué? ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Suscríbete al canal! 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 Debajo del mar, debajo del mar Todo es humedad Cabalgando una llama Sudando en una cama Y comiendo bananas Oye, no me agrada ¡Huesos! ¡Mandy! Mira, Mandy Billy se metió al mar Y se alejó demasiado ¡Huesos! ¡No te muevas! Voy a nadar hacia donde tú estás ¡Ay! 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 ¡Me están dando calambres! ¡Ay! ¡Bien! ¡Dicen que no se deben nadar después de comer! ¡Te lo mereces, hermano! ¿Y ahora qué le pasa? ¡Ay! ¡Espero que sea un ataque de barracudas!